Un enlace con nuestro compañero Nata. ¿Pero está Nata? Está Nata, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Sí, 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 ya te la dudo todo. Parecería que está en el, no sé, una de los cuerpos de bomberos o algo así. A ver si estoy equivocada, estoy en lo cierto, Nata, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, Paola? El saludo para Chiche nuevamente y todos los televidentes. Estamos aquí en la tercera compañía de bomberos voluntarios de Sajón y acá al lado del canal para seguir apoyando obviamente el trabajo y la colecta de los bomberos voluntarios. Conocemos el largo trabajo que realizan en los incendios, en los accidentes de tránsito y recién inclusive acudieron a un llamado de rescate porque un perro se encontraba atrapado en un techo. O sea, es amplia la labor que realizan los bomberos voluntarios. Estamos aquí con Carlos Ocampos. Bueno, Carlos, antes que nada, buenos días. Y bueno, aprovechar este espacio para seguir instando a la gente que colabore con los bomberos voluntarios. Vemos acá un camión que ustedes están preparando también para que esté operativo para la ciudadanía y bueno, necesitan de estos recursos para seguir trabajando y apoyando a todos. Buen día, sí, ¿cómo están? Así mismo estamos necesitando de estos recursos. Como ya saben, la colecta se extiende hasta el sábado 15 de octubre porque no estamos llegando a nuestra meta, no estamos ni cerca. Ahora estamos en un 20% aproximadamente de lo que es nuestra meta. Ven de fondo uno de los camiones de rescate que nos llegó desde Francia. Este es uno de los camiones que tenemos que poner operativos, tenemos que equipar, tenemos que dotar de equipamiento para poder servir a la ciudadanía. También estamos esperando un autotanque que nos viene de España de 8 mil litros de agua para combates contra incendios. También tenemos que poner operativos y poder poner para prestar servicio a la ciudadanía. Ahora eso requiere su gasto y es por eso que estamos apelando a la ciudadanía para que nos ayude. Carlos, cuando hablamos de cuánto aproximadamente se podría necesitar algún presupuesto que ya manejan para dejar operativo este y el camión que está viniendo de España. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 90 millones de meta que tenemos. Ahora mismo estamos por los 32 millones aproximadamente pasando recién. Entonces, 90 millones es lo que calculamos entre este vehículo que ya ven acá que está, que nosotros le denominamos un AR, que es un vehículo de rescate ante accidentes, y el AT, que es el autotanque que está por venir. Bueno, realmente hacer ese llamado, Paola y Chiche, a toda la gente, a los televidentes, que cuando vean a los bomberos voluntarios con esta alcancía acá que nos va a mostrar, que nos va a mostrar William, que vean, que reconozcan y que hagan su colaboración también, porque es muy importante. Decía, ni el 30% ya van casi 15 días de colecta de los bomberos voluntarios. Entonces, falta muchísimo. Así que apelamos también a la conciencia de toda la gente a que colabore y ayude. Nata, qué suerte que estamos mostrando la alcancía, ¿verdad? Para que la gente sepa cómo es, sepa reconocerla. Pero hay una realidad. Hay muchísimos avivados que se toman esta molestia de, inclusive, no sé, tratar de hacer una réplica de la alcancía. O sea, yo no sé dónde consigan los uniformes, qué sé yo. Y de repente pasa eso, que la gente duda en dar su colaboración, un trabajo tan loable y que tanto agradecemos todos, ¿verdad? El trabajo de los bomberos voluntarios. Pero de repente dudas en el momento de colaborar porque no sabes si es real, si es una persona avivada o qué sé yo. ¿Hay alguna manera de reconocer, aparte, digamos, de la alcancía o del uniforme, digamos, que suelen tener, ¿hay alguna manera que se pueda reconocer que son realmente los bomberos voluntarios? Si le podés preguntar. Porque a veces suelen llevar los vehículos, inclusive, ¿verdad? Como para que les reconozcan que son oficialmente ellos, ¿verdad? Carlos, para evitar nada más, porque muchas veces hay gente malintencionada que se hace pasar por bomberos, de repente vos le ves y no tiene el uniforme oficial, la alcancía es medio dudosa. ¿Alguna característica para poder diferenciar los verdaderos bomberos voluntarios y no caer de repente en alguna trampa a los avivados? Totalmente. Nuestras alcancías, como ven en cámara, tienen este logo, tienen nuestro número de emergencias, tienen la fecha que ya pasó, ¿verdad?, pero sigue vigente, ¿verdad? Está totalmente forrado de amarillo, ¿sí? Esto tiene que estar completamente sellado con los... Le damos los stickers que ven acá, ¿verdad? Y nosotros siempre vamos a estar identificados con nuestros uniformes amarillos. Bueno, en este caso tengo mi canguro negro, ¿verdad?, pero con los distintivos de bomberos. Y el personal siempre de amarillo. También tenemos chicos que son ciudadanos menores de edad que vienen a ayudarnos. Ellos están también identificados con remeras o chalecos que dicen colecta nacional. O sea, siempre vamos a estar identificados. Y en el mejor de los casos siempre va a haber un móvil nuestro en las esquinas para poder dar soporte a la colecta y para más credibilidad. Bien, bueno, gracias, gracias. Bueno, está Roberto Coronel ya va a hacer el ejemplo también ahí. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña colaboración también. Y bueno, que tome el ejemplo la gente ahí. Ahí está, Roberto Coronel ya colaboró también aquí con los bomberos voluntarios, amigos de Zajonia. Muy bien, bueno, muchas gracias, Nata, por este contacto. Y súper importante la colecta que hacen anualmente los bomberos. Ojalá que lleguen a la meta porque finalmente los beneficiados somos nosotros. Así que gracias y fuerza para todo el equipo ahí, todos los bomberos voluntarios. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Nata. Bueno, y seguimos con los enlaces, Pau, y nos vamos.